Noticias del Táchira 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 y cancela. También vamos a trabajar Trastáchira aquí en San Cristóbal el día jueves y viernes. Ya el día sábado y domingo no vamos a laborar en ninguna de nuestras rutas establecidas porque vamos a estar en este operativo especial año 2016. Y la otra pregunta es que si pueden utilizar la tarjeta de Trastáchira si las van a las personas que tengan tarjeta con saldo las pueden utilizar. No vamos a llevar para recargar, no vamos a tener para recargar porque si la persona no tiene la tarjeta pues puede cancelar en efectivo su pasaje. Noticias del Táchira